¡Vamos a ver quién tira la pared primero! ¡Vamos a llegar el presidente de Nostradamus! El jefe de Nostradamus Nunca se hizo ni en los West Games ni en ningún tipo de Olimpiadas Internacionales Primer Campeonato Mundial de volteada de pared No te prendas Guido Zuller porque dije pared No te prendas Piazza y su novio Es volteada de pared El primero que voltee la pared se lleva las remeras nuevas de Quintafotos Y Valen Terrible Pachi Cachibachi Espartacus Chupapitus Luxa Piedrazo Piedrazo Voy a hacer la doble lanzada de bala ¡Vamos! No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos Me trajes unas baldosas del norte ¿Por qué no eran los padres? ¡Uy salió por la ventana! ¡El auto de mi abuelo! Brincos Brincos, jalones Codazos y empujones De caca recordé Los famosos pisotones Ojos morados Pata de los cojones En el eslam entre matudos y pelones Santo Tomás De los pelos parados Anarizazo a su piel Le dejaste madreado Cayó el pedo Cayó de mi lado Dance 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 Todo empanizado Faster, cante, rayo With the new freestylers A caballo Boom, free dancing Pues ya tenemos la ventana en quiosco ¡Dale! Esta se la dedico a mi profesor de bala Dance 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 Recordemos que estamos en una de las habitaciones de Hilton Que nos han dado gentilmente aquí en Atenas El bicho No, no, increíble Acordate, no hagas esto en tu casa Si en la casa del vecino Una nueva idea ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Vamos! 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 Chicos, viene la cana ¡Vamos! 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 ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Chau! ¡Chau, lupo! ¡A vos te llevaste el precio! ¡Ja, ja, ja! A mi me dejaron un tipo de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!